Cuando en el oriente atropeñando sombras nace el día Y febo refugente da principio a su curso acelerado En tierra recostanza de pobre fidelio Contemplando la flor del prado ameno Y en dulce melodía acudiendo a su amor así decía ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!